¡Viva, yo que guía llorada! ¡Yo te da lo más grande! ¡Viva, yo que guía llorada! ¡Yo te da lo más grande! ¡La ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensa y Justicia! Urita, Urita, Urita Urita del gol, Urita corazón como no podía ser de otra manera hoy en el aniversario a nueve años del gol del Tanito Fernández haciendo el honor al apellido el goleador histórico de Defensa en Primera en la máxima categoría del fútbol argentino el símbolo de este equipo pone el primero para Defensa un error Garrafal en la salida de Estudiantes de La Plata lo dejaron mano a mano Luguita, justo a él Luguita no te perdona Defensa no te perdona lo gambeteó a Andújar y sin arquero definió Luguita, se vuelve loco Defensa 1 Estudiantes 0 Seguirá a México que voy a alentar todos los domingos te debo salir y aquí con nuestra bus me pongo a salientar Muy pero muy buenas tardes amigos de Defensa y Justicia ¿Cómo andan del otro lado? Sean ustedes muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Solo Defensa acá estamos para hablar de todo lo que dejó la fiesta en el Tomaguelo lo que dejó aquel empate frente a Estudiantes de La Plata vamos a hablar de lo futbolístico hacer un análisis de lo que dejó el 90 o los 90 y la información en lo que se le viene a nuestro equipo a nuestro querido Defensa y Justicia de cara a la continuidad de este campeonato que es larguísimo pero que cada vez falta menos ¿No? porque ya hoy se confirmó la fecha frente a River fecha 19 ya recordemos 27 en este torneo bueno líder River esperemos llegar un poquito más cerca para ese encuentro gracias a los que se van sumando en Facebook Watch gracias a los que van enganchando a poquito ahí en Instagram después va diferido por YouTube saludo también hay mucha gente que nos sigue por YouTube también así que un abrazo grande para todos ellos se confirmó vamos a lo más urgente se confirmó lo de River se juega contra River en el Monumental el 3 de Junio en nuestro día en el día del hincha Defensa y Justicia para mí no está mal porque decía pensaban estos días la pucha ¿cuándo se jugará con River? porque el 6 visitamos a Peñarol en Uruguay hacés las cuentas los partidos los números y decís ¿en qué momento vamos a jugar contra River? bueno será el 3 de Junio no va a haber descanso para este plantel no va a haber descanso porque va a ser sábado con River y al martes siguiente frente a Peñarol a las 7 de la tarde en Uruguay bueno Bacari ya sabía que se iban a presentar estas posibilidades porque hoy hablamos de que hay triple competencia Copa Argentina no se juega hace rato y casi que está jugando una vez por semana Defensa bueno será una buena prueba física sobre todo para esos partidos tendrá que tomar recaudos Julio César Bacari ahora lo que yo me pongo a pensar es que Bacari pone lo mejor que tiene y lo va a hacer permanentemente y me dirán claro todos los técnicos hacen lo mismo lean y sí obvio el tema es poner lo mejor que tenés y ver qué podés hacer descansar porque a ver Barbona hace rato no es el mismo no es el mismo hace rato no es aquel Barbona fundamental dentro del terreno de juego yo lo noto ciertamente cansado tuvo represalias que Colombo haya jugado de 4 sabíamos que no desconocía esa posición sabíamos que iba a entrar Malatini pero le pasó factura el desgaste permanente de Nazareno Colombo uno de los mejores centrales del fútbol argentino casi de lo mejor en el fondo para defensa y justicia ojalá que no sea nada lo del bueno de Colombo más allá de eso 3 de junio 4 y media de la tarde de día en cancha de River estaremos voy a la cancha muchos de ustedes estarán enganchados a la transmisión otros lo mirarán por la caja boba bueno se festejará se celebrará igual porque esa noche es el día del hincha es mi cumpleaños también que quiera mandar algún regalo paso mi mi alias mi CBU ya que está no así que bueno va a ser un día especial un día de partido un día de laburo lo personal y de celebración de festejo porque nada menos no es nada menos que el día del hincha nuestro día que no tiene que ver con logros a nivel títulos no tiene que ver con ascensos no tiene que ver con hazañas en otras canchas tiene que ver con el aguante el apoyo incondicional de la familia defensista como estaba todo perdido pero el hincha seguía ahí alentando y como no va a alentar hoy como no va a haber la fiesta que hubo que hubo ayer en el tomaguelo con semejante trapo semejante telón de hecho arrancábamos mostrándolo en Facebook Watch con el video de los amigos de Planeta Defensa querido Lean buenas tardes dice Diego Dorch te mando un abrazo grande Diego querido gracias por estar enganchado del otro lado para hablar arranco hablando de los estudiantes y ya paso a leerlos también ahí en Instagram que nos están escribiendo que se van sumando y que se van enganchando del otro lado quería hacer una mención a ver es muy difícil hacer un análisis de lo que fue el partido en base a lo que pudo haber preparado Bakari porque vos preparás un partido para 11 contra 11 se hace expulsar casi infantilmente el Facha Gutiérrez y no es la primera vez que lo hace el Facha ya es la cuarta vez que lo echan desde que está en defensa la segunda vez en el campeonato no es hablar con el diario del lunes no es hablar con el diario de hoy yo lo banco a mi me encanta el Facha tiene una elegancia para jugar si está bien el Facha lo celebra el equipo lo celebra la familia defensista porque el Facha como digo tiene una técnica tremenda es de esos centros campistas que hay pocos en el fútbol argentino ahí se van sumando los muchachos mirá en Instagram ahora no había arrancado bien el Facha de hecho lo decíamos en el relato en la transmisión los que nos hayan seguido lo reitero para aquel que no que hubo una jugada en el arranque o sea él se hizo expulsar a los 23 del primer tiempo previo a eso un minuto 12 minuto 15 no recuerdo bien quiso salir jugando las ascencias de la medialuna del área de defensa y justicia y la perdió automáticamente la había recuperado un compañero no recuerdo si era Malatini o Cardona pero la había perdido quiso salir entre dos el Facha esto era un aviso una anticipación de lo que se iba a venir otra salida de Gutiérrez siendo casi un stopper en esa jugada a los costados está bien lo tenía Cardona y lo tenía Malatini quiso salir lo presionaron la perdió se iba mano a mano Roleizer me parece que era Roleizer Loca a Misetio no le quedaba otra para el Facha acá lo vamos a discutir y yo entiendo que hay opiniones divididas pero para mí es claro clarísima la Roja fue merecida la Roja para nuestro Facha Gutiérrez hay que ser justos está bien la Roja en el comentario Juan y me decía y leía algunos mensajes también de ustedes en la transmisión no pero no es el último hombre si al costado está Cardona allá del otro lado está Malatini ese último hombre porque se iba de frente al arco el hombre de estudiantes de La Plata para mí está bien expulsado el Facha Gutiérrez esto condicionó obviamente el equipo y acá no coincido con Bacar y que generalmente coincido en lo que dicen las conferencias no coincido cuando dice bueno se hizo echar porque era gol de estudiantes no sabemos si era gol porque un Zain tiene un nivel altísimo un Zain tapa mano a mano de hecho el gol de estudiantes nace a raíz de una una pelota extraordinaria que había tapado el flaco casi con la palma de la mano cruzando el brazo y en el rebote que había una falta clara contra Soto previo al disparo de Roleiser nace el gol de estudiantes mirá como te tienen que hacer el gol ahora Arasu me aculpa el grupo Bacari de cómo lo dejamos patear a los estudiantes dentro de nuestra área previo a eso y yo lo veía a Lubita que está enganchado en Instagram te saludo Uba querido crack lo veía a Lubita que a mí me encanta esto que tiene que ya vamos a hablar de lo conmovedor lo que juega Lubita pero a mí me encanta esto que tiene de que salta por el equipo tiene esa actitud ¿no? de de cuasi capitán ¿no? de subcapitán que va y le reclamaba al árbitro yo decía ¿qué le estará diciendo el Uba? y claro era la jugada previa el pisotón que había recibido Soto esto era frenar el gol a ver si era Bober Boca o River o si le pasaba defensa en área rival ponele que pasaba en el área de estudiantes el árbitro frenaba todos los gritos de gol vamos al bar se van al bar se fijan la jugada porque ponen todo en cámara lenta y cobran lo que quieren cobrar y dicen no, no anulado el gol falta contra Soto se anula el gol anulado el gol de estudiantes si el fútbol fuera justo si no hubiera diferencia de poderes en el fútbol argentino si no se si no se utilizara el bar para unos sí para otros no ¿se acuerdan aquel gol que nos anularon en cancha de platense? cuando vino un centro de Togni por la izquierda cabezazo en el punto del penal de Barbona gol de defensa empate en cancha de platense anularon todo fueron al bar porque en la jugada previa no recuerdo si era Lubita o Ríos que supuestamente estaba obstruyendo a uno de los defensores cuando estaba saliendo del offside al hombre de defensa y ese offside ahí me lo anulás al gol y acá cuando hubo un claro pisotón acá en estos casos estos estos vive es todo viveza criolla en el poder argentino muchachos si no lloras acá hay que llorar ¿cómo es el que no llora? no mama ¿cómo es? bueno ahí cuando se come el pisotón Soto ¿qué hay que hacer? en el vestuario foto a la tibia de Soto foto al tobillo de Soto alguna marca le habrá quedado para dejar al árbitro al bar desnudos exponerlos como a defensa yo no me gusta llorar yo en general rara vez van a escuchar que lloro contra los árbitros pero en este caso acá defensa fue perjudicado a defensa le hicieron un gol que no valía le hicieron un gol que no valía eso por un lado por otro lado como arranqué diciendo es difícil analizar porque arrancaba haciendo un partido muy táctico hasta la expulsión del facha Gutiérrez no pidan fútbol champán cuando tenés un hombre menos y vaya que se siente el hombre menos porque estudiantes es un equipo que generalmente te toca la pelota que la tiene que le cuesta ser punzante y vaya que lo hemos visto en campo rival y se sintió y defensa a raíz de esa expulsión consiguió el gol de Lubita arrancábamos escuchando el gol de Luban en Facebook el relato que está subido en nuestras redes un Lubita que estuvo atento el UBA es lo mejor de defensa y justicia jerárquicamente técnicamente en el corazón es conmovedor lo de Lubita solo contra el mundo en campo rival el Lubita gira la cabeza y tiene cuatro desde el rival todos los partidos y acá se equivoca Rodríguez por el costado derecho salía el mediocampista hacia atrás el UBA pillo vivo anticipa esa saca a pasear desparrama a Andújar un arquero de selección que ha tenido pasado selección referente ídolo estudiantes de la plata y hace un golazo insisto lo del UBA es enorme en la semana subíamos un video que saltaba con los chicos de la 2015 de defensa el sentido de pertenencia lo que genera este pibe yo no sé si el Lubita será consciente lo que genera en defensa y justicia pero la verdad es conmovedor me ponía la piel de halcón el Lubita y justo hizo un gol el 14 de mayo haciéndole honor al apellido decíamos en la celebración del tanto porque al igual que el Tanitos Fernández allá en San Juan el UBA a nueve años del ascenso a primera otro Fernández que vuelve que vuelve a marcar ya los leo estoy ahí redondeando sí sí estoy estirándola mucho ¿no? ah está caliente bueno perfecto el DF Mate acá justo está DFMM del otro lado el DF Mate estaba queteado pero bueno ya lo vamos a actualizar bueno y decía entonces defensa a partir de estar con uno menos obviamente se tiró a aguantar a hacer lo que podía con uñas con garras y dientes contra el león justamente y para mí defensa obtuvo un gran punto un gran punto obtuvo defensa frente a estudiantes de la plata me dirán te conformás todo con empates son todos buenos puntos un gran punto porque jugaste todo el partido con uno menos casi el 90% del partido con uno menos y cuesta y la exigencia y lo dinámico y lo vertical que hoy es el fútbol y lo que cuesta y el desgaste y lo bien que estuvo Malatini gran partido Malatini lo bien que estuvo Colombo ya típico en él Cardona ni hablar el flaco que te salva insisto el gol deja mucha tela que cortar que hace estudiantes de la plata pero yo quedé muy conforme con el equipo Julián López estaba muy bien cuando estaba acompañado con el facha después quedó muy solo en el círculo central yo insistía que debía meter mano Bacari trató de ser cauto celebré cuando lo metí a Militello lo saca Luba que bueno estaba extenuado Lubita a mí nunca me cae bien que salga Lubita del campo de juego estaba extenuado y entendí que era por ese lado así que para mí es un gran punto un gran punto se sumó estos partidos generalmente se pierden en otras circunstancias en otras situaciones defensa no lo perdió defensa no pierde en su casa hace rato hace como ocho partidos que no pierde defensa entonces no te digo celebrar el empate pero bueno es un buen empate es un buen empate que a la larga de acá al final del campeonato va a terminar sirviendo y quiero resaltar también lo de Soto Soto que terminó jugando de cuatro enorme enorme lo de Soto metió el equipo atrás Bakari porque claro así lo pedía el partido metió más gente en la mitad de la cancha estudiantes y se nos venía y se nos venía lo aguantó bien defensa aguantó bien voy a leer algunos mensajes arranco en Instagram gracias a todos los muchachos que se van conectando la gente los que van haciendo el aguante iré a arrancar marcándoles mi opinión porque ahora empiezo a leerlos a ustedes para saber la suya ya amigos gracias a todos muchos mensajes tenemos en nuestro Instagram a ver con quien podemos arrancar a ver quien escribió primero Leo Aguirre hola Lean aguante solo defensa abrazo grande Leo querido Guille sueldo vamos defensa dice feliz cumpleaños para el amigo Matías Quiñones abrazo grande Guille de los amigos de Museo Defensista y le mando un muy feliz cumpleaños no sé si estará conectado Mati Quiñones un feliz cumpleaños también a uno de los tantos hinchas incondicionales como son muchísimos pero es de esos que deja su marca también la familia defensista del lado de Museo Defensista el amigo Quiñones también que siempre está bancando del otro lado así que el feliz cumpleaños también para él Gastón yaolinista dice hola Lean hay que administrar recursos estamos cansados pero jugar tres competencias es hermoso después habrá que elegir y hay recambio tiene recambio Bakari no se coman esa de que no hay recambio porque Bakari usa 14 jugadores nomás y tiene por lo menos 8 más que están disponibles y a tiro para hacer lo suyo está en el técnico que pone lo mismo está haciendo la gran BKSS ojo hasta ahora no ha dado descansos más allá de aisladamente individualmente de a uno de a dos bueno no me cae mal esto si no llega bien al viernes Solari juega Alanis que juegue otro no llega bien el Uvita juega Miritelo no llega bien Barbona juega Escalante no llega bien Togni va otro eso me gusta de Bakari bueno los muchachos más vale que te van a decir que están siempre bien esto tiene que ver con la visión del entrenador en bosques hola Leancrack ídolo abrazo grande a mi amigo mi amigo killer enganchado al otro lado que siempre está bancando este espacio Leo Aguirre estuve el 3 de junio y fue algo increíble lloramos de felicidad dice si señor yo lo vi en el en mi casa lo vi era muy chico estaba de cumplan estaba haciendo un cumplanito cuánto tenían en 2006 dame la cuenta rápido tengo 31 bueno voy a cumplir ahora el 3 de junio 31 mal expulsado el facha cerraba a Cardona dice Leo Aguirre no no coincido se iba solo no llegaba a Cardona no llegaba nunca si estaba Cardona a ver esto quiero para mí si Cardona estaba atrás del facha o Malatini estaba detrás del facha bárbaro no es su último hombre pero estaban hacia los costados y el jugador de estudiantes se la saca al facha y se fue mano a mano y se fue mano a mano con el arquero bueno yo dije estaba de cumplanito 13 años tenía grandulote viejo largá la teta andá a la cancha claro ahora andan todos de novios a esa edad ¿no? bueno somos de otros tiempos de otras generaciones vinieron todos a mi cumpleaños porque había chocolatada ¿viste? bien voy con más mensajes Leo Molina dice buenas lean ese día 3 de junio se festeja triple el triunfo en el gallinero el día del hincha y tu cumple será un sábado de super acción papá sí señor es que independientemente del resultado se celebra se celebra ese sábado Rubén dice buenas buenas y zafamos bien nuestro capitán y Uvita se pone el barrio al hombro no es tremendo aparte después terminaba festejando así se volvía loco el Uvita a ver esto independientemente de que tengo un cariño siento un cariño especial por el Uva el Uva era este flaco pero lo conozco de chico al Uvita hay como un afecto especial con él lo voy a bancar siempre al Uvita trato de ser profesional objetivo lo mejor que puedo hacer por tenerle cariño es criticarlo cuando no hace las cosas bien pero el Uva la verdad que hace todo bien hoy es el jugador ideal para defensa y justicia el más representativo dentro del campo de juego voy con más mensajes gracias a las pibas de IJ que se engancharon genio lea saludos abrazo grande las chicas de defensa y justicia está bueno el mate acá estoy dice Franco Bacán también saludo a a DFMM que nos saluda es famoso nos saluda pone nos robaron ya está hola un DF saludo viejo un DF saludo Zaira Akinota si saluda del otro lado las pibas de IJ dice si el VAR cuando quieren funciona el golazo de Uvita también señala ya voy a Facebook se pone a cantar mi amigo ese de DFMM me dice quieren bajar ahí está Hernán Brito todos en el primer tiempo las dudosas eran para ellos está inclinado el campo un saludo a la familia de bueno mejor no si no escriben a los nada el 3 de junio Tic Tac espera Torales ahí está un abrazo Fabri que en breve te quiero sumar ya Fabri a Solo Defensa estamos comprando juntando plata para comprar otros cables para hacer una buena salida de vestuarista en Solo Defensa a Fabri y así le pisan los talones de paso a Juani para que no se confíe el bueno de Juani que duerme poco traete el cerruso amigo Hernán Brito dice nos mató el cansancio es mucho con uno menos las pibas DJ dice era el momento de achicar y River que dice era el momento de achicar con si ah no con ese ahí está con San Lorenzo y River quedamos cuartos si si dos empates seguidos la verdad que te te condicionan bien me voy a Facebook me voy a Facebook a Facebook Watch chequemos que está saliendo todo bien Brian Puebla dice lástima la roja al facha se notó mucho la ausencia pero al equipo supo aguantar y también atacar lamentablemente tenían que jugar al pelotazo para Uvita saludo de Barrio el Parque es que se entiende ¿no? son las circunstancias del juego insisto era perdible en otras situaciones este partido se perdía y hoy podemos decir que defensa para todo enhorabuena ¿no? Miel Meli hola genio lo seguimos siempre saludo desde la IG de ah desde Instagram la piba yo soy malísimo últimamente no sé qué me pasa no engancho ahí está Meli gracias gracias ahí haciendo el aguante en Facebook en Instagram gracias la verdad esto ya saben es todo pulmón y que nos hagan el aguante así es un montón así que a full a full con esa teníamos que ganar si o si quedamos cuartos es el momento de achicar con San Lorenzo y River nos dice Meli Brian Puebla está bien la roja si Malatino hubiera estado un poquito más cerrado era discutible coincido tenía que dejarlo mano a mano con el flaco y seguro también lo erraban si estaban en modo perros ellos dice Meli y ahí está ahí está Meli coincido con vos si estudiantes hubiera sido efectivo defensa lo hubiera perdido no me quedará no me cabe la menor duda que defensa lo perdía la verdad muy comilones los jugadores de estudiantes carecían de definición de eficacia me llamaba poderosamente la atención lo mal que terminaban las jugadas lo mal que apostaban en terreno defensista entonces coincido con vos para mí si se iba mano a mano el flaco se lo comía voy con el mensaje de Belu Valdés si no le hace falta hoy lo estarían matando al facha hizo lo que correspondía porque se le escapó el delantero está bien insisto a ver yo digo para mí lo hubiera dejado y el flaco te la tapa dame la chance está bien era gol de estudiantes dice Bakari es muy viable que podría llegar a haber sido así pero claro sí es entendible lo que hizo el facha buenas lean ese gol anulado contra platense fue una vergüenza dice carlos navarro claudio escobar hola lean qué lástima que no pudimos ganar y no nos pudimos acercar más a river una lástima cristianureña hola lean buenas tardes cómo estás ayer era un partido para ganarlo pero se condicionó mucho con la expulsión del facha que canchereó demasiado en la salida coincido hola solo defensa entré un ratito se puede putear dice jose miranda puteador oficial de solo defensa de solo defensa las transmisiones abrazo grande jose no no a ver festejo o celebro cómo defendés estos colores cuando vienen los hinchas rivales tampoco espantarlos porque a veces les gusta el relato la transmisión más que los medios partidarios suyos entonces dejarlos el folclore está lindo pero ya después acordarse de la hermana de la vieja de las hijas no ahí ya no pero bueno valoro cómo defendés con capa y espada este espacio y estos colores de defensa Cristian Ureña ya está la fecha contra las batarazas justo en el día internacional del día del hincha del DF sí señor estudiante no es gran cosa nos mató el expulsado y el equipo está cansado dice José Sosa yo creo que con once hubiera sido otra la historia el matador Moles aquí le mando un abrazo grande dice obvio lean los muchachos uno en fuerzas con uno menos hay que sumar ubita un goleador con todas las letras vamos los halcones gracias matador por tu mensaje José Sosa si teníamos el equipo completo le ganábamos yo pienso que sí estos partidos es para poner algún rapidito de reserva dice José Sosa no llegaba Cardona estaba lejos coincido hola amigos un abrazo grande a Darío Fariña el gordo Darío lo conoce en el bar de San Nicolás un abrazo grande Darío querido gracias por conectarte y engancharte del otro lado voy con más mensajes quedé atrasado mal con los mensajes me explayé mucho me parece Diego Odorch bien expulsado coincido con vos Leán pero no me gustó el medio no movieron la pelota la reventaban para que Lubita corriera como corrió si nos faltó engranaje en el medio Guille Mareco hola Leandro recién me conecto Cardona sacó el tiro en la línea al inicio del segundo tiempo hay que reconocerlo coincido olvidaba esto una pelota de milagro decíamos que se salvaba defensa cuando llegaba a estudiantes venía un remate pincha rata la sacó la línea Cardona Travesaño no Travesaño y la saca Cardona en la línea enorme enorme lo de Cardona buenas tardes Leán a toda la familia defensista dice Jorge Humada hola buenas tardes a todos dice Matías Nick saludos Leán yo Chapu abrazo grande Nelson Tolava hola Leán vamos defensa de mi vida dice Zair Aquino abrazo grande Diego Dorch no nos quieren allá arriba pero vamos a quedar entre los cinco primeros no me cabe la menor duda amigo entre los cinco primeros avísame no si me pierdo de alguno vamos Nico dice Zair Aquino aguardando por la recuperación de Tripicchio Guille Mareco los cuatro gatos locos que estaban en la tribuna de Umaguaca quienes eran generalmente generalmente son allegados rivales generalmente son familiares allegados del equipo rival más allá del sector de allegados que hay en el tomaguelo al costado de los bancos Martín Alvariño dice hola Leán qué partidazo hizo el equipo mostrándose ordenado y aguantando todo el partido con uno menos coincido coincido gran partido gran partido bien me voy a Instagram Soto Crack el mejor defensor que tenemos después de Colombo dice Leo Aguirre cómo levantó Soto lo de Soto era para bar dicen las pibas de IJ hola Leán dice el Mati papá abrazo grande Mati vamos defensa de mi vida Saira por acá también las pibas de IJ dice si quedaba mano a mano siendo el último hombre seguro la erraba coincido yo le tengo una fe ciega a mi arquero a mi capitán Mau de France buenas tardes Leán abrazo grande Mau Leo Aguirre hola Leán vas a estar el 3 de junio en la fiesta todavía no me invitaron todavía no no me invitaron igual tengo que comprar la entrada pero es mi cumpleaños viene la familia a casa la verdad que me engancha siempre mal la fiesta del día del hincha porque es el día de mi cumpleaños a mi me encantaría pegarme una escapada tomarme algo fresco con la familia defensista con la muchachada a mi me encanta eso viste de extenderse celebrar pero bueno es mi cumpleaños viene la familia no los veo nunca la orágini de la cotidianidad a mis hijos también glucia nos dice hola Leán ya tengo mi entrada para el día del hincha festejamos todos el 3 de junio el que no tenga la entrada ya sabe se comunica con los amigos de las distintas peñas consultan la comisión de peñas se fijan la peña del colo y juleta las distintas peñas ah el otro día el otro día igual esto es una pavada los amigos de la peña del flaco Gonzahín que yo los banco yo los banco está bien que copien y que tomen las publicaciones que hace uno pero no me tapen el logo me taparon el logo copiaron pegaron eso como que viste no da porque a uno le cuesta se los puse de buena manera pero hay que compartir viste nosotros lo hacemos a pulmón cada uno a lo suyo los medios los medios las peñas las peñas pero igual los bancos los bancos los amigos entiendo que fue sin querer o que no se dieron cuenta así que no pasa nada pero digo se tiene que comunicar con todos los chicos de las distintas peñas y ver quien vende las entradas para conseguir las 4 lucas deben quedar pocas hay que apurarse ahí voy al face amigo dice Franco Bacán me encanta porque me hace la segunda en los dos lados esto me encanta son muy cariñosos al toque roque 20 nos dice que dice abrazo de los pibes de bosques hermano abrazo grande amigo me encanta a River lo pinchamos dice de FMM que ahí está serio conocí a tu hermano lean y a vos todavía no llora de FMM un emoji llorando igual hubo una gestión de por medio hubo una gestión de por medio no me voy a mandar la parte pero hice de enlace y ahí se encontraron imagino que hubo un abrazo efusivo hubo lágrimas me hice una entrevista que lindo va a estar lindo se ríe el amigo que lindo es ir al Tito nos dice Killer lo encontré a Agus lean le pedí una foto una humildad muy hermosa de él y el camarógrafo Ari y le dije que yo estaba al lado de su auto y me agarró nervios de pedir una foto si me dijiste amigo ya sabes la próxima nos sacamos una fotito que lindo eso está bueno que hace mi hermano hablemos de defensa defensa play en este caso que habla con los hinchas con la gente le pueden expresar lo que ustedes quieran eso está buenísimo el espacio para el hincha somos todos espacios para el hincha pero ahí te filman y te ponen el micrófono en el rostro así que bueno conmigo si te sacaste la foto Killer dice FMM ahí se animó ¿no? Killer dice y después de que me grabó le dije gracias por todo lo que hacen por vos él gracias amigo gracias Killer por valorar bien hay muchos jugadores conectados muchos jugadores de defensa conectados Leo Molina es verdad lean como se dio el partido fue un gran punto y párrafo aparte para Lovita es como que juega un familiar emociona lo de Lovita viste lo que yo digo siempre es como que juegue tu hermano es como que juegue tu hijo no sé es tan propio Lovita es tan nuestro que la verdad se lo disfruta muchísimo Leo Aguirre dice si no nos ganó estudiantes con 10 casi todo el partido no nos gana nadie me encanta el toque roque gracias viejo te vemos con mi mamá FD hasta la tumba vamos todavía vamos con ese al toque roque hay un abrazo a Lovita mirá vos me manda un corazón Lovita querido genio Lovita hace todo bien y hasta y escucha solo de fe sabía dejate debe ser lo más difícil ¿no? para Lovita porque la verdad hace todo fácil adentro de la cancha grande Lovita siempre haciendo el aguante siempre haciéndolo en la segunda sabe que es todo pulmón nosotros somos de la familia defensista cada uno trata de aportar su granito de arena y vayas bolsones de arena que aporta Lovita a la familia defensista bien voy con más mensajes lean ¿no te pareció que todos los que todas las finitas eran para estudiantes dice Pablo Godoy? sí, sí, sí la verdad que el árbitro pasa y ojo que Ray Hilper generalmente es localista este árbitro generalmente ¿se acuerdan? en la goleada contra Atlético Tucumán que penal para defensa pateó Luba atajó al arquero lo hicieron patear de nuevo porque se había adelantado el arquero bueno tenía un buen un grato recuerdo de Ray Hilper pero la verdad se inclinó por el pinche rata ¿sabes lo que pasa ahora? ¿sabes lo que pasa? es que el que está arriba es River es River junto con Boca manejan los más poderosos del fútbol argentino abajo ¿quién está? San Lorenzo otro que lloran porque lloran pero que también son un equipo con cierto poder en el fútbol argentino ¿y quién está debajo? defensa y justicia el humilde defensa está abajo ¿y a quién es más fácil cagarlo? ¿a quién es más fácil estafarlo? robarle meterle la mano en el bolsillo ¿y a defensa? y ya sabe defensa que juega contra todo esto y bueno ya lo tomamos como parte del juego lamentablemente voy con más mensajes en Instagram Ubita Ubita el hombre perfecto dice FMM el hombre definitivo el Ubita ¿no? Leo Aguirre el 3 de junio comemos gallina la parrilla con un vinito y que sea de Ubita ¿eh? que que sábado a la noche es el 3 de junio dice sí señor Ubita del bien dicen las pibas de IJ ya vamos buscando adjetivos para los próximos goles del Ubita ¿no? buenas noches crack dice Tomás Villagra mirá el hermano de Luba también conectado Tommy Villagra crack de las inferiores de defensa también que seguramente en un futuro mediato lo veremos en la primera ¿no? bien Talleres ahora dice la pibas de IJ claro Talleres se sumó ahí yo yo me quedé en el tiempo con la tabla pero yo hablaba un poco de acorde a lo que venía haciendo Ubá contala vos crack fue con buena onda se la remandó Soto dice ese quien lo libera confianzudo voy con otro me mata porque después yo me fijo como salió el vivo este y muevo todo el celular en Instagram lo agarro así lo sacudo todo para leer un mensaje no me doy cuenta bueno recién llego y ya he aprendido al vivo un abrazo grande para otro de nuestros amigos de la casa mi amigo Patito que ya sé su identidad secreta ya sé su identidad no fue como DFMemes que a los dos días nos dijo quién era no le duró nada peor que Bruce Wayne ¿no? en cambio Patito mantiene ahí ¿no? oculto se mantiene en las sombras Patito que me sorprendió su verdadera identidad ya lo tenía visto a Patito así que un abrazo grande Patito querido bien voy a algunos mensajes de Facebook el mate me está haciendo transpirar lastima la expulsión del facha dice Luis Figueroa el humilde al conde Varela dice José Miranda Albertito aguante defensa y el ubita es el jugador del pueblo varelense Luis Figueroa ahora lea era partido ganable con el pinche acá alegría ver tanta gente en el tito fue una fiesta fue una fiesta en el tito la verdad yo lo publiqué soy el puteador oficial gracias Leán Suárez dice ya lo publiqué soy el puteador oficial ahí está ya tenés la bendición digamos la placa ¿no? Leán ¿se sabe algo de la lesión de Colombo no se sabe nada lo que sí se sabe que hay hermetismo pero vamos a ir averiguando amigo ya sabemos que Colombo es duda para el viernes yo dudo mucho que juegue contra Rosario Central así si llega no creo que Bacari lo ponga vuelve Santana entiendo que Malatini va a ser de la partida contra el Canalla y el tema en el círculo central me da la sensación de que cae de Maduro el ingreso de Escalante por el Pacha Gutiérrez pero no sé Matías Nick que el partido se juegue en la cancha de River me preocupa y llama la atención el arbitraje está muy a favor del millonario yo ya no sé ustedes yo me la veo venir un penal en contra me anulan un gol por bar inexistente obvio un penal que no existe en nuestra área por lo menos vas con menos dos para jugar a la cancha de River y así todo le tengo fe a mi equipo gracias Soto quiero la camiseta dice Martín Albariño Soto no nos escucha Sergio Calvi buenas el que dice el que la sacó en la línea fue Malatini saludos fue Malatini al final no fue Cardona un buen punto si no se puede ganar hay que empatar y sumar gracias Sergio igual por tu mensaje después lo voy a ver de nuevo estaba convencido de que era Cardona amigo un buen punto si no se puede ganar hay que empatar y sumar dice Matías Nick coincido un buen punto viene expulsado el Pacha y sin reprochar nada dice Martín Albariño muy bien avísame si dejo alguno en el tintero Ale Garcier hola Lean recién me engancho se sabe algo de las sanciones a Peñarol me mata porque quedaste con una pica con una bronca a Peñarol me mata no se sabe nada no me fijé es que llegan demorados en el tiempo el tema de las sanciones porque vos fíjate la que recayó para defensa tuvo que ver con el partido frente a millonarios y no así con América o Peñarol y ya me dijeron desde el club que esperan una sanción para defensa por aquel partido con Peñarol por el tema del operativo policial digo porque tenemos que jugar con ellos allá y vienen haciendo macanas muy grandes se puede esperar cualquier cosa al último partido de local murió un hincha que se quiso pasar de tribuna y quedó clavado en la reja aunque los hinchas culpan a la policía es bravo lo de Peñarol la gente la verdad está loca Nahuel Fernández aguante defensa amigo el resto son clubes de modas saludos de Catamarca excelente transmisión gracias Nahuel ¿cómo es eso de la sanción a defensa? dice José Miranda claro tiene que ver con el operativo policial que falló con Peñarol no está nada confirmado pero cruzamos los dedos y a Peñarol obvio va a haber sanción como si nosotros bardeamos en Uruguay si nos mandamos una en Uruguay prendemos alguna bengala lo que sea sanción para defensa no importa que estemos en cancha de ellos bien a ver vean si sabe algo de la lesión de Colombo ya lo leí ya lo leí todos estos si 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 lo leí recién Matián Nick la expulsión del Facha Gutiérrez no coincido si fuera al revés no se vería de la misma forma no para mí es una roja más grande que una casa bien ahí estamos un abrazo grande para Manucho mi amigo Manucho DJ el DJ defensista el DJ de la familia defensista a ver cuando haga una fiesta Manucho canje hacerme precio vamos y vamos como vos quieras una gracia grande Manucho que me encantan los temas que pone Manucho son esos temas que te dan sed parece que con Manucho no llego a las 4 de la mañana con eso te digo todo acá lo etiquetan Alexis Soto vamos Soto máquina al DF nos sancionan con las propagandas che cualquiera dice las pibas de IJ y con MeVuel te ponen reglamentos o prohibiciones la verdad muchas veces muy difícil de cumplir Malatini me cae bien bien ahí dice las pibas de IJ Marcelo Mendoza quiero la casaca recién me engancho pará quien dijo que yo voy a dar una camiseta porque Marce querido esta era de Merengol les conté que esta era de Merengol después les voy a contar de quien era o quien vistió defendiendo nuestros colores adentro de la cancha esa camiseta blanca la de ahora que la usé el otro día después lo voy a contar hoy no otro día bien Leo Molina que bajón de Colombo justo el perro se puso a ladrar ahora que bajón de Colombo bueno que bajón de Colombo no en Facebook no sale en Instagram sí en Instagram sí que bajón de Colombo ahora tendremos que adivinar para cuánto tiene no entiendo ese misterio del club por no informar las lecciones de los jugadores la verdad hay muchas cosas que van que no que no están que deberían podrían ser mejores que y no lo son te queda pintada lean me parece que me voy a comprar esa casaca pero la facha no se compra dice Patito grande Patito querido igual va a tener lo tuyo no seas no seas no te hagas canchero no seas pillín vos tenés lo tuyo Patito también la amarilla vos tenés esta la amarilla bueno esta era la de Merengol a ver si yo puedo tirar ahí la de Merentiel la de Merentiel la de Merengol el último partido de Merentiel en defensa bueno este ya lo veo bien cuando quieras hacemos un vivo para alguna previa de partido de visitante dice Manucho me gusta me gusta la idea de Manucho quiere meterle ritmo a las previas me encanta Manucho querido estaría bueno aguante el def cada vez somos más nos dice del otro lado Anchi Metal Manucho dice olvídate olvídate papá hablamos de una de la peligrosa dice la sed bueno de la que necesitas y ya a esta altura ya no es más como antes ya a esta altura uno necesita dos, tres días de recuperación post coda antes ya me acuerdo después como hacía todos los días capanga me juntaba con los muchachos de ahí me iba al predio de bosques a cubrir algún amistoso la quería mentir por qué ocultarlo era chico tenía 18 años 19 Gustavo Ferrer dice buenas noches lean y el equipo de solo defensa como siempre agarrando tarde el programa pero hay que laburar yo entiendo que el horario es muy a mí no me gusta mucho salir a las 7 me encantaría salir si no cerramos esa me gustaría salir más tarde pero por cuestiones laborales no puedo ni bien se pueda lo voy a hacer ni bien se pueda arrancamos más tarde para que estén todos a disposición el viernes contra central a qué hora lean el viernes contra central a las 7 de la tarde el partido 7 de la tarde a ver chequéamelo no quiero tirar una data falsa pero 7 de la tarde sí a la hora del programa nosotros arrancamos la previa 6 y media y 7 de la tarde a la jerarquía de River le ganamos con huevo y vamos de fe de mi vida dicen a Wolf Fernández bien Rodrigo Sosa le dan saludos para todo Varela desde España mirá guante defensa abrazo grande Rodri desde España sí 7 de la tarde el viernes después con Racing o sea central el viernes el martes a las 9 de la noche contra Mineiro ojo acá hay otro dato como lo pasaba mi hermano y es que contra América MG Mineiro de Brasil se va a jugar bueno en Brasil no lo va a televisar solo DirecTV por ahora solo DirecTV ojo vayan viendo la movida el cable la antena el prepago otra vez a la casa de la suegra otra vez a la casa de la abuela la vieja que no la ves un montón la suegra pesada no buenas noches Lea dice Gastón le mando un abrazo grande que se sabe de Trippi dice Manucho aparentemente es un desgarro por lo menos tendrá ya está teniendo contacto con la pelota entiendo que sería ponerse a tiro le falta poco al bueno de Trippi eh eh las pibas dicen siendo no no dice a NeoTV dice no bueno pero tampoco podemos decir nosotros porque lo que hace NeoTV es como ilegal digamos no lo puedo tirar al aire porque claro eh bueno igual lo digo porque si no queda como que censuro pero lo digo que eh por eso también hay aparte esta otra transmisión de otro medio igual eh y para el viernes ¿cómo crees que formará Alcon sin Elfacha y sin Colombo y sin Santana o ya vuelve? eh Santana ya vuelve porque había llegado a la quinta había llegado a la quinta entonces era una sola fecha hay que ver al Facha en otros tiempos te daban dos fechas por la roja directa ahora hay que ver podría llegar a ser una ojo eh y para mí vuelve Santana Malatini por Colombo cambio cantado me da la sensación de que Escalante tiene todas las fichas para jugar por el Facha para mí sería ideal para Ángel Benítez aunque no juega nunca con el técnico Mosquera de 5 copia de FMM de paso lo no lo llegan a vieron eso que salió de Mosquera River lo llegan a alargar a Mosquera River ya es defensa es el dios de los mercados de pases ¿no? eh bien que dice solo Martu hermosa casaca la de Merentiel pero yo tengo la mejor la del Ubi Gol dice del otro lado me encanta me encanta la del Ubita Leo Molina ya te leí eh bien ahí estamos no sé si viste el último video referido a los 9 años amigo que te pareció dice Killer sí, sí ¿sabés lo que pasa? es que es un video de un colega de un medio yo laburé en ese medio estuve en esa transmisión hice vestuarios ¿sabías vos? hay muchas cosas que no sabe la nueva generación hice vestuarios en esa transmisión Mosquera River y no va a ser menos que James Rodríguez dice y me gusta me gusta la fe que se le tiene a Mosquera ahora el representante es el el representante de Mosquera a ver esto no es Chicar no es nada sabemos quién es pero te digo es el ¿quién es? a ver es el Julián Álvarez de la representación de los jugadores es muy habilidoso realmente bien voy con más mensajes se ríe en la producción no sé qué mensaje habrá llegado el facha capaz que le dan dos por reincidente sí coincido Diego ya ha pasado que nos han echado un jugador con roja directa y que le han dado solo una ojo Brian Puebla Colombo para mí juega al próximo mucho desgaste el jugar de cuatro sí señor lo sintió Colombo ¿qué jugador podría ¿qué jugador podría suplantar que esté a la altura del facha? no hay no hay a la altura del facha el partido contra los brasileños lo pasan por Venus dice Martín Albariño bueno ojalá 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 tengamos una buena una buena actuación Joel Romero lean cómo estás amigo Matías Nick el objetivo principal es clasificar o estar cerca de los clasificados a las copas ahora para pelear el campeonato hay que ganar no queda otra sí señor acá también Brian Puebla nos pone link que salva siempre para ver los partidos igual yo entiendo a ver lo nuestro es humilde las transmisiones cuando vamos a la cancha mostramos desde donde estamos y le metemos toda la pasión por nuestros colores en los relatos pero bueno estas son transmisiones de la televisación porque nos pone los links para verlo y está bien son opciones mate con agua vas a salir rajando para el baño dice José Miranda por ahora tengo buena contención digamos moral y física bien el perro sincha de Quilmes dice bueno a qué te referís amigo bueno llegué tarde de que me perdiste Franco Norberto después lo chequeás ahí diferido amigo lo mismo lo mismo de siempre pero distinto Germán Berg hola recién me pude conectar hablaste del pésimo arbitraje vamos por todo F querido hablé hablé la verdad que a defensa le robaron con el gol de estudiantes fue falta contra Soto las divididas estaban para estudiantes Matías Nick y ya nos había dirigido así Rey Hilfer no sé si recuerdan en cancha de Sarmiento en Junín ya nos había dirigido así Rey Hilfer ya no me está cayendo bien mi tocayo Matías Nick hay rumores de que River quiera Mosquera ¿cuándo pasó eso? y pero nada son chamullos de las redes muchas veces hacen campañas en humo muy difícil si va Mosquera River me muero me encanta bien voy con otro y ya me voy a Instagram Sergio Calvi dice pensase demasiado con lo que tiene por eso fue valioso el empate de ayer porque se pudo recuperar ante la adversidad por ejemplo en un momento no corrió en un momento se jugó con línea de 5 en el fondo donde eran 4 zurdos coincido la defensa terminó jugando sí 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 porque estaba de 4 Soto en el medio quedaron como 3 centrales estaba Malatini Cardona Ramos Mingo y por izquierda de 3 quedó Cáceres estaba defensa con el corazón defendiendo los muchachos el domingo era una locura estar ahí bajo la hermosa bandera vamos defensa gane o pierda siempre presente qué hermoso la piel de halcón se llevó todas las miradas del arranque del partido el trapo defensista bien le voy a otro mensaje ahí estamos vemos en Instagram lean gracias inmensas a solo defensa por acompañarnos siempre como un Instagram pequeño que arrancamos a pulmón es un montón gracias de verdad gracias a las pibas de IJ ahí es recíproco es mutuo así que bancamos a las pibas de IJ vayan a seguirlas amigos Alexis dio un bajo de Manuel para parar porque lo estoy sacando de contexto tengo que leerlo arriba Alexis que había escrito antes a ver a ver en Instagram muchos mensajes me gusta me gusta bien defememes de Aldocibe a Atlanta y de ahí al def dice defememes y lo llevaron a la Atlanta United de Estados Unidos a Mosquera tremendo hay que conseguir su agenda dice y yo termino laburando en como se llaman estas televisiones de México eh telemundo no como son termino laburando transmitiendo los partidos de la Azteca si tengo mismo representante en el Azteca de la América eh ah no sabía amigo pero que lindo como habrás estado ese lindo momento si la verdad que fue un momento hermoso Leo Molina dice lean decíle a Andy Ríos que traiga alfajores para el viernes me mata porque te acordás siempre del bueno de Andy Ríos eh bien Alexis Emanuel lean espero que nadie se enoje no tiene que ver con el equipo sino con la policía con alguien no sé no puede ser que todos los partidos sea de día de noche se roben ruedas de los autos en serio se robaron ruedas de los autos alguien me dijo pos partido que hubo maltrato policial de nuevo en el tomaguelo hay que empezar a meter mano dura de parte del club con la policía digo hacer algo para que se pongan las pilas con la gente tiene mucha vía libre la policía al operativo policial que se le paga mucha plata eh defensa le paga mucha plata al operativo policial y yo sinceramente si te digo lo que pienso de verdad eh sería machista o todo lo que vos quieras no porque veo muchas cosas eh que la verdad no me gustan el que me conoce sabe yo soy joven pero soy serio me gusta que las cosas sean bien hechas profesionales en todos los ámbitos eh y estaría bueno que hagan bien su trabajo tengo muchos amigos muchos conocidos que son policías y van a laburar a las achacencias del título pero esto no quita que están en otra eh hay policías masculinos como policías femeninos que están en otra y a muchos vos lo ves arregladito pintadito eh eh todo delicadito y que vos decís si pasa algo acá no sé qué van a hacer y digo fuera de esto porque vos podés arreglarte podés ser coqueto pero estás laburando ¿cómo hacen con las uñas largas para laburar? digo no quiero ser machista ¿no? pero después me entero cuando salgo de la cancha que policías mujeres y hombres obvio maltratan a los que llegan sobre la hora a los que llegan con criaturas incluso no discriminan amenazan está mal yo toda la vida toda la vida voy a estar del lado de la familia defensista toda la vida voy a estar del lado del hincha entonces no me gusta hace rato viene el operativo policial no solo fallando que nos van a sacar plata conmebol por el partido con Peñarol sino que maltratan a nuestra gente entonces ¿para qué le pagamos? le pagamos porque es una obligación protocolar de la liga profesional de fútbol y de la conmebol pero tratan bien a nuestra gente ¿para qué van a pagar policías para que vengan a mi casa a maltratar a toda mi familia? no estaba bueno no estaba bueno viene Alexis por traerlo a colación y además agregó o te rompen los vidrios no se puede ir así amigo abrazo grande defensa es un buen dato lo había olvidado dice también Manucho estoy presente en el kiosco siempre en Lieja y Roseli pasa siempre dice ¿viste? Miritelo me mandó saludos dice de FMMs me encanta fuera de out of context ¿no? fuera de contexto las pibas dice coincido en total siendo la mina siendo mina y de test blanca ni nos revisan y es un bardo porque ves que no es así con los pibes ¿viste? vos vas porque esto es así vamos a la post hay mucho baboso mucho jeropa van las pibas arregladas que se yo ah pasa pasa en vez de pedirte el documento de tu número digo tu documento y se hacen los graciosos y yo lo he visto y el chabón que va que capaz que se rompió el lomo todo el día laburando llega justo a la casa no come va a la cancha directo como nosotros y no no pará 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 el DNI flaco el DNI que esto que lo otro baja un cambio baja un cambio viejo baja un cambio la verdad es una la verdad es lamentable poco serio pero eso tiene que ver ya un poco con nuestra sociedad ¿no? la policía es de Avellaneda por eso maltrata a la gente siempre fue así dice Martín Albariño Martín Méndez dice hola buenas tardes lean ¿cómo están? pero se me fue muy contento por el punto rescatado el juez un párrafo aparte pero un buen punto vamos de fe de mi vida el hubo un grande siempre el mejor homenaje al Tanito Fernández siempre siempre amigo bien voy con otro estoy tocando cualquier cosa acá buena camiseta lean gracias Matías Nick saludos para todos un punto que sirve dice Jorge Alves lo banco a Mosquera tenga de fe como al Gran Soto dice Martín Albariño dale si se va a Mosquera River que también se lo lleven a Andy Ríos dice José Miranda el domingo era una locura este ya lo leí y acá otro mensaje de Gustavo Ferrer coincido con lo dicho por Martín Albariño hay que bancar a Mosquera me gusta hay que bancarlo a Mosquera me gusta quiero la camiseta del Chirra Matías Nick hay que exigir que se hagan bien las cosas sobre todo en la organización porque al final si sale algo mal lo pagará el club Lean Suárez barra brava dice José Miranda y se ríe no conocías mi lado no es que en los programas soy más yo mismo que en las transmisiones en las transmisiones me aboco a relatar a que salga bien la transmisión más profesional posible pero en los programas somos más nosotros charla de entre la familia defensista entonces nos soltamos bien un abrazo grande para Albert de Relaciones Públicas de Defensa y Justicia que está ahí estamos hablando de los operativos policiales Alberto justo también tengo familiares policías pero no se ponen la gorra hacen bien su trabajo y se defememes no por eso decía yo tengo amigos que son policías no meto a todos esto es como todo hay gente que hace bien su trabajo y gente que no hace tan bien su trabajo y algo que no es normal y me preocupa es que está pasando ya típicamente o cotidianamente en nuestra cancha que se pasan de vivo con el hincha yo cuando llevé stickers un gordo no me los quería dejar pasar dice de FMM yo los leo tal cual y me los quería sacar tuvo que llamar a otro y pasé tranquilo ¿viste? ¿qué vas a hacer con unos stickers? que todavía no no donaste a solo defensa pero ¿qué vas a hacer con unos stickers? mirá mirá los que tengo yo mirá esto cortesía de de Fplay que vos lo ves a Ari de Fplay que maneja ¿no? está con Agus mi hermano y te tira un sticker por la cabeza bueno cuando te ve a ese y nos saquemos la foto me tenés que traer stickers ¿eh? porque mirá mirá mi funda ¿eh? defensista verá la camiseta la misma la misma no sé en Facebook a ver si hago poco se me va a ver oscuro a mí la funda trucha barata pero le pusimos espíritu defensista ya nos vamos a ir despidiendo ¿eh? voy con más mensajes Mosca de Bar dice lean hoy llegué tarde vamos Defe lo ves diferido amigo no hay drama gracias igual por sumarte se ríe Defe lo prometo dice dale dale papá ojalá Mosquera levante su nivel por ahora le falta dice Matías Nick Rubén Peralta lean todos los que vamos a la cancha hace años sabemos a quienes maltratan y también vemos por qué al que no por qué a él no bueno Oscar Cantero hola los Suárez amigos el Defe me mata Oscar no está más Agus Suárez en solo defensa está en defensa play el Alcón Barelense y hablemos de defensa porque siempre saluda a los Suárez pero igual está bien bienvenido sea acompañan en el espíritu defensista igual dice el Defe tiene algo distinto apasionante y enamora qué lindo ser de defensa y justicia seguir haciendo historia salimos campeones Copa Argentina lo veo me encanta me encanta Oscar es un soñador es un soñador lindo ¿no? bien José Miranda nos dice del otro lado y ya nos vamos si no se me va el tren en la década de los 90 eran peores los policías eran de la brigada de Quilmes te puteaban y te pegaban con los palos en los tobillos bueno hoy gracias a la tecnología no se tienen que limitar bastante ellos bueno igual cuando hubo quilombo en cancha de gimnasia le metieron un balazo de goma a un camarógrafo así que imaginate que estaba transmitiendo en vivo vas a transmitir contra central el próximo viernes dice no entiendo de FMMs es famoso ahora no nos desconozcamos dice las pibas de IJ ¿viste? como cambió de FMMs lean vas a Rosario llevo la máquina para cortar el pelo dice y se ríe Albert claro porque yo tengo estoy vetado en cancha de Rosario Central no querían dejar salir al plantel de defensa ya por el 2012 ¿fue Albert? ¿2011? no me acuerdo hasta que no me agarraban a mí que supuestamente yo le pegué a un policía porque se armó quilomo entre los jugadores escaramuzas botinazos para acá para allá yo estaba en el medio ahí con mis 18 años 19 no sé cuánto tenía me quería llevar el covisario maneja todo la barra me querían llevar me agarró Mario Pepe el negro Rodríguez me metieron para el vestuario me afeité gracias a los amigos de utilería el cholo el cholo me prestó su visera la verdad de cada anécdota estaba Braganica y se reía ¿qué pasa? yo estaba blanco en esa época usaba barba me afeité una de las tantas anécdotas ahora tengo miedo no voy a Rosario así que así que bueno me gustó tu mensaje Albert traer recuerdos bien DF Play otro Instagram amigo son lo más dicen las pibas bien creo que 2011 o 2012 estoy en duda yo también no me acuerdo pero ese día el Quilumbo arrancó porque el negro Rodríguez había recibido un escupitajo del turco que jugó en defensa ¿cómo era el nombre? se me fue el turco que jugó en defensa jugó en central se me fue el nombre ayúdame Albert bueno cuestión que él durante el partido le dio un escupitajo al negro Rodríguez termina el juego se van rumbo por el túnel a la zona de los vestuarios y ahí se agarran todos ese partido creo que terminó 3 a 2 ganando central o empatamos había hecho un gol el Cholo me acuerdo así esporádicamente yo también llevé una chomba que tenía un cartel que era de Buenos Aires el turco Sharif el turco Sharif ahí está gracias Albert después quiso ir a pedir disculpas al vestuario el negro Rodríguez lo sacó matando le quiso ir a dar la mano lo sacó matando yo estaba ahí y también cuando me meto en el micro salimos el partido terminó a las 7 salimos a las 9 de la noche salí como camuflado con la visera hasta abajo del Cholo con la gente de utilería yo metí toda mi ropa en una bolsa de hielo me puse ropa del halcón que me prestó en esa época éramos todos una familia no había diferencias oiga y como no estar todo por qué no se puede volver a eso ¿no? éramos tan humildes bien y recuerdo que se acerca el comisario del operativo al micro yo estaba ahí atrás del negro y al negro Rodríguez técnico de defensa en aquel entonces le dice entreguen al pibe porque si no de acá al hotel no los vamos a a proteger y te puedo asegurar que los va a interceptar la barra lo amenazó y ¿saben lo que le dijo el negro? ¿por qué no te vas a la red? y se acordó de la hermana de la vieja de la tía unos huevos así de grandes el negro Rodríguez y quien impulsó un poco ¿no? este estilo defensista y la verdad llegamos lo más bien al micro pero me llevé el susto de mi vida me iban a matar me iban a matar ese día estuve en la cancha yo y 1300 hinchas más dice José Miranda y recuerdo que también a los hinchas los detuvieron en el peaje se quieren hacer los patoteros la verdad yo no me gusta lo de lo de Rosario Central el turco yarif ahí está todos acordaron menos yo lean das miedo que el chavo das menos miedo que el chavo lean dice Oscar Cantero qué quilombero bueno Oscar se van a una bolsa de gato lean y te van a amar en Rosario bueno en 2011 fue me dice Oscar Cantero siempre cuento esa historia dice José Miranda cuando tengamos hinchada la gente no la verduguean más cuando tengan hinchada la gente no la verduguean más dice Martín Alvareño el viernes estás pregunta Diego sí señor el viernes transmisión del partido así que a las 6 y media a las 6 y media arrancamos con la transmis del partido frente a Rosario Central para todos ustedes amigos gracias gracias por haber acompañado gracias por haber estado del otro lado pasó un nuevo vivo de solo defensa hay que celebrar el empate que tuvo el halcón frente al pincha rata y a tratar de sumar la mayor cantidad de posibles estamos ahí en Copa Sudamericana estamos ahí en el campeonato estamos en la Copa Argentina así que hay que apoyar a estos muchachos y que y que Bacari también apoyarlo que ojalá tome las mejores decisiones para el viernes tiene que mover fichas para visitar a Rosario Central amigos abrazo grande arriba siempre la familia defensista será hasta el viernes 6 y media arrancamos con la previa del partido y a las 7 el partido genio defensa de familia y los queremos como familia a solo de Bogotá gracias a la familia de Bogotá la verdad gracias a ustedes del otro lado gracias a todos que se engancharon saludos a Lumi abrazos y pronto les llevo la cábala al plantel con solo Marte bueno abrazo grande gracias por haber estado del otro lado sean felices y que viva siempre la familia de Bogotá en la cancha o en el mar solo deje el saco de alto siempre quiero ser